Dos jarochos quitados de la pena, la bamba estaban bailando, y la calaca Catrina muy seria se les quedo mirando. Me los llevo pa'l panteón, porque no han puesto su altar. Son días de todos los santos, la tradición hay que respetar. Así les dijo la huesuda, espantándolos a todo dar. No la muelen, a sus ancestros hay que respetar, el altar con frutas y dulces hay que adornar, con pan de muerto o mole de olla, seguro les va a encantar. Entonces salió Bribón de su tumba, espantándolos a todos. No saben que los ya se muerto, hay que respetar en el altar flor de cempasúchil y dulce de pepita, hay que dejar encender veladoras y picar papel de china de colores. Los jarochos dijeron que van a traer tamales de pipián. La calaca Catrina les dijo que hay que poner el copal. Y Bribón, espectacular espectro de Tlacuache, trajo el otate para el altar. Y así, todos juntos, día de muertos, vamos a celebrar. ¡Gracias!